Joven genio, fundador de los cartujos y formador del Papa de las Cruzadas. Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de los santos y hoy vamos a hablar de San Bruno. ¿Quién era San Bruno? San Bruno, joven, inteligente, diríamos que un genio, un genio, fundador de la primera cartuja y formador del Papa Urbano II que predicó las Cruzadas. San Bruno era originario de Reims, hizo sus estudios en esa ciudad, todas con notas muy buenas, inclusive él después de sus estudios en Reims, él se ordenó sacerdote. Una vez él siendo sacerdote, el mismo obispo de Reims lo llamó para que le ayudase a la diócesis de Reims. Él ayudó, ayudó bastante. El obispo de Reims en su momento era el monseñor Gervasio. Muriendo él sucedió otro arzobispo de nombre Manasés, que no era bueno. Él salió de Reims y fue a otra ciudad en Grenoble, también Francia, y junto con San Hugo y otros seis monjes hicieron la primera fundación de los cartujos en esa ciudad. Una vez que ya estaba fundado, estaba San Hugo, otros seis monjes, el Papa Urbano II que había sido discípulo de San Bruno lo llamó para que fuese a Roma. Él fue a Roma para ayudarlo porque tenía muchos problemas en Roma, había varias herejías, en fin, él fue a Roma. Y Urbano II le dijo, le pidió que se quedase. San Bruno no quería porque tenía esta fundación reciente con San Hugo a la cabeza y él quería volver. Y el Papa Urbano II le dice, mira, hagamos lo siguiente. Cerca de Roma hay otra ciudad, hay otro lugar muy bonito donde usted puede hacer la segunda fundación de la cartuja, cosa que lo hizo. Él fue a ese lugar que es la Calabria y hizo la segunda fundación en ese lugar, en esa ciudad de Calabria. San Bruno es conocido como San Bruno de Colonia, donde fue su primera fundación, y San Bruno de Calabria, donde él hizo la segunda fundación de él, ahí en Italia, cerca de Roma. San Bruno, ¿qué nos puede enseñar San Bruno? Muchas cosas. Entre ellos es la docilidad, la obediencia, la disposición que él tenía cuando lo llamasen y él pudiese ayudar. Él ayudaba y resolvía las situaciones las más difíciles que le ponía. Él con mucha fe y mucha decisión, claro, él resolvía. Bueno, vamos a pedirle a San Bruno, les voy a impartir la bendición y ustedes no se olviden de compartir el programa, darle el me gusta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.